Creo. Bueno, azul tiene sentido para la depresión. ¿Aceptación? La verdad es que amarillo o naranja, pero el naranja sería muy similar al rojo. O tal vez sean todos los colores juntos. Sigamos subiendo. No, 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 no. Yuno, muchas gracias por ese host. No quería subir tan arriba. ¿Qué tal tu directo, guapa? Anda, Fran, por ahí, Fran, hasta allá. Pues bien. Genial, me alegro. Nosotros estamos aquí con Gris. Un juego súper artístico, súper bonito. Nos ha estado encantando, la verdad. Venus, te me esperas. Tengo cosas que ver por aquí. Quizás sea el azul después del amarillo. No, porque primero viene depresión. Aceptación es el último paso. Después del verde, cuando fracasa todo el tema de negociación y eso, viene la depresión. Y una vez que pases por la depresión, puedes aceptar lo que te ha ocurrido. Ok, no iremos por ahí. Ha vuelto el rojo. Y los pájaros todo el camino han sido rojos. Es en plan de... Es como intentas hacer una negociación, pero cuando fracasa la negociación, vuelves otra vez a la ira. Y después caes en depresión. Oh, se han vuelto negros. Oh, 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 oh. Hello. Uh. Esa mirada que me echó... No, lo sabía. Wow. Vamos. Vamos. Esto ya lo hemos hecho antes. La tormenta nos enseñó qué hacer. Pero primero bajamos por... Oh, no. Ok, never mind. Y ahora primero bajemos por aquí. Secretos. ¡Es el colibrí! ¡Colibrí! ¡Maldito colibrí! Yo creo que las estatuas de la mujer es la persona por la que está de duelo. Not today. ¡Maldito colibrí! Vayamos. Oh, oh, oh. ¡Ah! Ok, never mind. No necesitaba las mariposas. Madre mía, el piano, el piano, el piano. No. Ese no es el que quería usar. Quería el salto. Pero primero aquí. Je, 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 je. Necesito... Necesito al... Ayuda. Ayuda estaría bien. Oh, oh. No, no quería usar el cubo. Ya me... Ah, por ahí viene, por ahí viene. Vale, irrelevante entonces. Persecución, Andrea. ¡Secretos, juego! ¡No! Coño, guayú no cogerlo. No, no cojas ninguno. ¿Para qué? Por aquí. No, el suelo lo resbala. Aquí. Me olvidé que estaba en una torre. Ahí está. Poder misterioso número 6. Que no sé para qué sirve. Espero que voy coleccionando igualmente. Y si es el... Sí, es el mismo que el Journey. ¡Ah, nice! ¿Ves? Eso yo no lo sabía. Que la pizza va sin piña. Según Frank, no. Y yo voy a decir que a pesar de que no comparto la opinión porque a mí no me gusta, entiendo el concepto. Gracias. Mira, me guía el camino. Mira el sol. Yay. Oh. Vamos llegando al final. Joder, el pajarito tiene unas patitas. Pero primero, secretos. No. Ok. No pasa nada. Me dejarás avanzar, pájaro. Me dejarás avanzar. No. No. No me dices tiempo a saltar, pájaro. Me dejaste a medio camino. Tal vez el pájaro es cuando sus emociones la deportan. Puede ser. Ah. Debería haber cubo. Creo que debería haber hecho cubo. Yep. No. Yep. No. Ok. No. El no es por la pizza con piña o por las emociones. ¿Cómo? ¿Ahora qué, pájaro? Venga, va. Ahí está. Arriba. La cima. La cima. Estamos en la cima. Yes. Secretos por aquí. Hello. No. No. Ok. No hay secretos. No hay secretos. Arriba. 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 De cierta manera me dará pena Destrozar al pájaro ¿Por qué? ¿Por qué el antagonista siempre es un pájaro? ¿Por qué no lo has probado bien hecha? La pizza con piña es un asco Con piña o sin piña, la de queso Es la mejor Son del mal Quizás el pájaro es la depresión Porque la torre era azul Más que un antagonista Es parte de ella Es algo personal que debe superar Sí, pero Pero vosotros me entendéis Que ya van tres juegos que jugamos en esta cuarentena Donde el pájaro es como Debemos hacer sonar la campana No, yo quería explotar Quería explotar Flóteme Flotar no funciona Saltar en el centro no funciona Caminaré hacia ti, pájaro Iremos de frente No te tengo miedo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok Es eso, es cabrearle Vamos pájaro Necesitas hacer lo mejor que eso Come on Yo sabía que me iba a dar pena Ver que se disolviera Enter el azul Ya estoy escribiendo El guión en mi mente Nuevamente en la estatua Pero todavía no podemos Recuperar lo que hemos perdido Se ha restablecido En parte Pero no está entero Pero ya no hay ira Ahora solo es Depresión Que bonito Ese efecto de acuarela Lo tienen muy logrado ¿Haz un análisis? Sí, ya dije que probablemente Iba a hacer un análisis Creo que es por eso Que está en duelo Y tan grandete Tal vez a su madre Who knows ¿Hay algo por aquí? No Hostia necesito una banda Una banda ADS azul Sorry Solo quería hacer una broma E inicié una pelea ¿Lo de la pizza con piña? Eh, no te preocupes Bandana Ah A ver si no lloro En esta fase Veamos si no lloramos todos Porque la banda La verdad Está pegando En todos los fields Al agua Al agua Vamos a acabar en el agua A ver un charco enorme ¿O no? Ah, no Agua Yes Respiración acuática Conseguida Ay, no me fijé Si conseguí el logro Del color azul Espérate Espérate Ah, no me deja No Espera No No puedo utilizar Mi eso pesado Bajo el agua Ok Bandana Sí Un lacito en ese color Es súper bonito Oh Los árboles de lluvia Funcionan de manera Diferente También Salud Nice Los violines Todos melancólicos Pero Con un poco de esperanza En las notas No todo está acabado Las salchichas Cásticas A voladores azules Yes También Justo dije eso Y la esperanza Se fue a la puta Los árboles Son invisibles Porque la depresión Es invisible A otros ojos Los he guiado Por el buen camino Nadie me quiere Ni Calliope Calliope Quiere a alguien Honestamente Oh El sonido De que se va Todo el sonido Debajo de la La ausencia De sonido No la Ya me entendí A ver A ver A ver A ver A mi no me engañáis Algo debe de haber Ja 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 Ahora la cuestión es Como llego a ti Saltando por ahí arriba Ah 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 Hola El azul Ese gélido Da frío Calliope Se ama a sí misma Yo soy muy mala Sacando el simbolismo A las cosas Bueno Pero entre todos Lo estamos haciendo Seguiré por el suelo Ok No seguiré por el suelo Es como cuando justo Tomo una decisión Espera Si voy por ahí No hay retorno Necesito conseguir Esto primero Uh Casi no llegué Ja Lo tenemos Gracias Pare Ahí En ese Ese saltito Me ayudó Ok Vayámonos Honestamente El sonido Del vacío Tiene su encanto Honestamente el sonido Honestamente el sonido Vuelven otra vez Las mantis Voladoras Chiquitinas Oh Ya no hay ayuda Rin está Rin está con un ERTE Ojalá Rin estuviese con un ERTE Rin podrá duplicarse Pero Fresh Tiene el palo Pero Rin también Tiene su varita Nuevamente No sé lo que es esto Medusas No eran Mantis Para eso tendría que haber trabajado Déjalo Rin Que él decía que un despido es lo mismo Y no es lo mismo Ay Y a mí ya se me acaba La depresión mía Al cielo Géminis No, no No le digáis nada Que está en directo Eso es algo Está haciendo el esfuerzo Y eso es bueno Superman ¡Suscríbete al canal!